de ganar unas elecciones en representación de la mayoría poblacional en el Perú. Y lo mismo va a pasar en el siguiente proceso y eso es lo que estamos construyendo. Bueno, esa es la esperanza que tienen ustedes y la población finalmente decidirá. Sin embargo, congresista, entonces, ¿usted está de acuerdo como parlamentario, como congresista, está de acuerdo que Vladimir Serrón permanezca prófugo de la justicia? No, no, no. Para mí no es prófugo. Pero para eso está, pues, la policía tiene, ¿no es cierto?, el juez, tenían que haber tomado sus medidas, el Ministerio Público, la policía, y eso no me puede usted responsar, pues, eso tiene su trabajo. Él está cuidando su libertad, la libertad es el derecho más sagrado que tiene todo ciudadano y así no más fácilmente no lo va a perder. Peor aún si hay un mandato arbitrario de la autoridad a la cual nosotros respetamos como demócratas. Pero por eso estamos aquí, para exhortar rectificación a la instancia superior en el Poder Judicial.